Estamos en temporada alta y sabemos que todos los cuerpos de agua son atractivos, sobre todo ante las temperaturas que estamos viviendo. Pero se calcula que en el mundo mueren cada año 236 mil personas por ahogamiento. Es una cifra que no podemos subestimar porque el ahogamiento es un problema de salud pública. Hay mayor riesgo eventualmente para menores de edad y para jóvenes que son jóvenes hombres, por lo tanto también hay que tener cuidado con los adultos mayores. En esta temporada de vacaciones no podemos dejar a los menores de edad que estén en cuerpos de agua, ya sea obviamente en el mar, en cenotes, en ríos o en albercas, aunque sean chapoteaderos o sean bajos para niños ni niñas, no es suficiente. No hay que descuidarlos en ningún momento. Escuchemos este mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. De 2011 al 2018 murieron más de 16 mil personas por ahogamiento. Niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores son quienes más mueren por esta causa. No más. Prevenir es vivir. No te confíes. Niños y niñas siempre bajo supervisión. No entres al agua después de comer o haber ingerido bebidas alcohólicas. Usa chaleco salvavidas. Sigue las instrucciones del lugar. Les invito a que visiten nuestra página de encadena.mx donde está toda la información y suscríbanse a nuestras redes sociales oficiales que están en pantalla para enterarse de lo más importante que está sucediendo en Quintana Roo y en el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.